Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este huevo de pascua gigante con tus hijos o con tus alumnos. La verdad es que es súper sencillo, necesitas muy pocos materiales y además algunos de ellos serán reciclados. Para hacer este huevo de pascua solamente necesitaremos periódico, pegamento escolar, un globo, papel toalla, pinceles y pinturas. Antes de entrar en detalle de cómo hacer este huevo, suscríbete a mi canal para que puedas ver más videos como este y además te dejo por aquí mis redes sociales para que estemos conectados en el día a día. Así que bueno, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!